El Banco de Inglaterra revisa al alza las previsiones de crecimiento del Reino Unido, aunque sigue advirtiendo de que este no es ni equilibrado ni sostenible. Por ello planea mantener el tipo de interés en su mínimo histórico del 0,5% durante un tiempo, a la vez que continúa con su compra masiva de activos. En su informe trimestral sobre la inflación, el organismo dirigido por Mark Carney elevó el crecimiento pronosticado hasta ahora en 2014 del 2,8 al 3,4%. Además avanzó que el paro puede descender del 7% este mismo año. Simultáneamente la inflación debe situarse en el 1,7% en marzo y seguir por debajo del 2% en 2015 y 2016.